Bienvenidos, estas son las Noticias 12. Entérate cuándo es el feriado o por el Día del Empleado de Comercio. Suele celebrarse el 26 de septiembre y este año cada día martes, por lo tanto en Tucumán decidieron pasarlo para otro día. El secretario de Administración y Actas de SEOC, Oscar Cano, confirmó en LB12 que se festejará el lunes 25 de septiembre e incluye a empleados de shoppings y supermercados. Esta mañana hubo amenaza de bomba en la Escuela Congreso, pero sin evacuados. Los alumnos fueron desalojados de las aulas, pero permanecieron en el interior del establecimiento educativo de acuerdo al protocolo acordado la semana pasada. La escuela ya había sido víctima anteriormente de otras amenazas y allí trabajaron personal de bomberos y de la policía. Salta se prepara para la fiesta del milagro. La tradicional celebración tuvo este miércoles el primer día de rezo de la novena en la Catedral de Salta, contó a LB12 el vicario episcopal Javier Romero. Dijo también que la fiesta atraviesa a todos y más allá de lo turístico tiene una connotación fuertemente religiosa. Habrá congelamiento de la tarifa de luz y de gas hasta el mes de noviembre. La iniciativa fue tomada por el Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa y regirá para usuarios residenciales. La decisión se suma a la batería de medidas que tomó el gobierno nacional luego de la devaluación del 22% luego de las elecciones PASO. Con un video, AFA Play contestó las críticas de Van Gaal. El ex entrenador de Países Bajos dijo que todo estuvo premeditado para que Lionel Messi se consagrara campeón del mundo en Qatar 2022. La selección se extralimitó en coraje y fútbol, es la respuesta del DT, con un video que muestra un resumen del duelo donde Argentina le ganó por penales a los europeos. Estas y otras noticias en www.lb12.com.ar